Sale sola de noche María Pena por la ciudad Recorriendo las calles que un día Lejo besos en la oscuridad Y se nubla la vista María Porque duele recordar Que los besos negados María Nunca más regresarán En las noches por ese camino Algo extraño puede pasar Al sentir en los labios el frío De otros labios que no verán Es María que empera en las calles Y debajo de un faro Roba besos y vida a la gente Mientras ella yace en un cajón María 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 Martín María 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 Gracias.